Hola que tal amigos de la 99.3 y de la 103.5 les habla su amigo Alberto y aquí estamos yo y Karina hashtag Team Euphoria, no lo olviden, en donde creen, así es, en la inauguración de Downtown Summerlin y aquí estará el gobernador Sarnoval así como muchas celebridades del entretenimiento local no se lo pierdan para ustedes, Team Euphoria 99.3, 103.5, las estaciones de Univision Radio así es amigos, estamos aquí ya a punto de inaugurarse Downtown Summerlin y la 99.3 y la 103.5 lo traen para ustedes, recuerda, estaciones de Euphoria, hashtag Team Euphoria